Lo que sirva para desarrollar el municipio de Tustepet y con quien vaya, tratará de dar su mejor esfuerzo de trabajo como lo ha venido realizando en sus 27 años de vida política y dejó en claro que no se descarta de estar en el Partido Verde Ecologista o en alguna posición política si le invitan a participar, así lo argumentó la dirigente de la URPA, María Larioscano. Esta pregunta se le realizó a Larioscano de que si se integraría al Partido Verde Ecologista en un cargo político ante la muestra del control político que ha logrado al mover sus fichas políticas y acomodar a sus afiles en puestos estratégicos como lo realizó con Andrés Santiago Parada a lograr la dirigencia de la CSTM, dando jaque mate a los pristas cuando esta organización les pertenece. María Larios tiene 27, 28 años de ser política y por encima de todo y de todos siempre ha sido para mi prioridad la sociedad civil, lo que sirva para el desarrollo de la sociedad en Tustepet es importante para mi y donde vaya, a la hora que vaya y con quien vaya, trataré de dar mi mejor esfuerzo. Yo no descarto nada, estoy en mi organización, hoy tuve un desayuno con la gente que integra el consejo de la organización, están aquí en este restaurante y le agradezco a los señores concejales que me estén atendiendo. Por otra parte, en torno a los destapes de los posibles aspirantes a la Diputación Federal por el Distrito 01, María Larios Cano enfatizó que de todos el que más le convence es el joven político Jorge Antonio Yescas Delgado, quien si deja su cargo de Diconza para buscar esta posición política, contará de manera incondicional y absoluta con su apoyo hombro con hombro con Chester, porque dijo que es un hombre que no se olvida de sus raíces y de apoyar a sus amigos de la cuenca del Papaloapan. Mira, Jorge Yescas es director estatal de Diconza y hasta ahorita no me ha dicho que quiera ser candidato, se oye, que quiere, que es un posible, que a través de su partido, a través de los amigos se ha escuchado, pero él a mí personalmente no me ha dicho que quiere ser diputado. Sin embargo, con esos díceres y con esos rumores que hay, si él decidiera en un momento dado dejar Diconza para venir a buscar la competencia por la Diputación, de manera incondicional y de manera absoluta, estaré con él hombro con hombro, porque me parece que es el hombre adecuado para ser el candidato a Diputado Federal. Te voy a decir por qué. Cuando fue director de, o cuando estuvo en Los Cobaos, generó muchos empleos para la gente de la cuenca del Papaloapan. Ahora que está en Diputado Federal, le ha dado oportunidad a mucha gente joven de acá de la cuenca del Papaloapan. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no se va a un puesto y se olvida de sus raíces. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.